Vamos a una importante entrevista con José Israel Ibarra González, él es profesor investigador de migración y derechos humanos del Colegio de la Frontera Norte Unidad Nogales, egresado doctorado de estudios de migración del COLEF e investigador invitado de Continente Móvil para Migranálisis, un espacio donde converge la migración, la comunicación con un enfoque científico, quien nos trae el tema serie y cuatro películas que reflejan la compleja experiencia que viven los migrantes. Muy buenos días Israel, ¿cómo estás? Buenos días Ana Lilia, un gusto saludarte y un gusto saludar a toda la audiencia. Sí, pues efectivamente como comentabas, este día pues vamos a analizar una serie y cuatro películas. Normalmente hablamos de datos duros, de detenciones, de personas migrantes, pero ahora vamos a retomar lo que son las producciones cinematográficas que también nos permiten comprender el fenómeno migratorio y las experiencias que viven los migrantes en distintas partes del mundo, comprender un poco sus contextos de salida, sus contextos de tránsito, sus contextos de destino, cómo actúan las políticas migratorias. Y bueno, este día son una serie que es el guerrero de Chinatown, a lo mejor algunas de las personas que nos están escuchando la han visto, donde pues nos permite comprender lo que fue la ley de exclusión china de 1882 en los Estados Unidos y que digamos marque el antecedente más fuerte anti-inmigrante en la historia de los Estados Unidos, en la historia reciente de los Estados Unidos. También vamos a hablar de Adu, que nos habla de todo lo que es la migración de África hacia la Unión Europea, Las Nadadoras, que es pues una historia basada en un hecho de la vida real. Dos hermanas sirias que huyen de la guerra civil hacia Berlín. Y finalmente cerraremos con dos películas que si bien son distópicas, nos ayudan a comprender cómo los migrantes tienen que enfrentar condiciones realmente inhumanas para hacer su tránsito huyendo de sus países de origen, que es Nowhere y La Purga Anarquía. Y bueno, comenzaría con El Guerrero de Chinatown, que es una película de 2019, y nos habla de un maestro de artes marciales que emigra de China a San Francisco en búsqueda de su hermana. Y vienen de un contexto de mucha violencia y mucha pobreza en las regiones rurales de China. Entonces, él llega a un San Francisco del siglo XIX, a finales de 1800, donde las pandillas empiezan a apoderarse del barrio chino de San Francisco. Y todo se da en un ambiente de una altísima discriminación y violencia en contra de los ciudadanos chinos. Se les consideraba, inclusive, pues ni siquiera se les consideraba persona. Simplemente se les utilizaba para lo que en aquel entonces eran los trabajos muy, muy pesados, como era la construcción de las vías del tren. Y bueno, tenían toda una serie de políticas y actitudes hostiles que no les permitían tener una vida plena. Y tenían que estar siempre con un altísimo riesgo en los trabajos. Y bueno, aquí nos va platicando a través de tres temporadas de esta serie de cómo los políticos van negociando esta ley de exclusión china hasta conseguir el objetivo que era que ya no llegaran más inmigrantes chinos a California. Y bueno, ahí ves cómo las autoridades se hacían de la vista gorda en cuanto a los abusos, un racismo sistémico. Y finalmente, pues lo que nos permite esta serie es ver como un antecedente de los primeros que nos demuestran las posiciones anti-inmigrantes que aún continúan en el debate actualmente en los Estados Unidos, Ana Lilia. Fíjate, ya me dejaste mucha tarea para el fin de semana. Se escucha muy interesante, sobre todo, pues, cómo fue la migración asiática. Así es. Y bueno, la segunda serie se llama A Tú. Esta película se trata de tres historias que están entrelazadas, pero digamos la historia principal es la de un niño cuyo nombre es A Tú, que tiene que salir huyendo de Camerún con su hermana y está tratando de llegar a Europa después de que ven a unos cazadores furtivos que matan a un elefante en una reserva. Ahí se cruza con la otra historia, que es un inmigrante, digamos, que se va a Camerún, un inmigrante español, como defensor de los elefantes. Es muy, muy cruda en el sentido de que ves cómo el niño y su hermana se suben en un avión, la hermana muere congelada en el avión cuando se suben de polizontes, cómo viajan a través de los distintos países del norte de África, cuáles son algunos de los problemas de violencia interna de estos países. También nos hablas de la Maya, de Ceuta y Melilla, con una tercera historia donde hay una serie de agentes de la patrulla fronteriza, en este caso española, que se ven involucrados en la muerte de una persona migrante y cómo estos llevan un juicio para tratar de salir bien librados de la culpabilidad que tienen dentro de esta muerte. Entonces, desde tres puntos de vista, nos permite conocer, digamos, a un grosso modo, cuál es la realidad de la migración africana hacia Europa. Y bueno, a mí en lo particular me permitió comprender por qué muchas de las personas africanas están cruzando, por ejemplo, por aquí, por Sonora, o están llegando igual a Tijuana, y cuáles son sus conflictos en sus países de origen analítico. Pues bastante interesante, Adú, otra tarea que nos llevamos. Así es. Y bueno, hay una tercera película, que es de Swimmers o las nadadoras, esa es más reciente, de 2022. Y bueno, como les platicaba al principio, son dos hermanas sirias, las hermanas Mardini. Esta es una historia real. Esto sí sucedió. Ellas tuvieron que salir debido a lo que es la revolución, o digamos la guerra civil siria, y tienen que atravesar el mar Egeo en un bote que estaba sobrecargado para llegar a lo que es territorio de Grecia. Ellas cruzan nadando, se bajan de la balsa y cruzan nadando. Y bueno, finalmente una de ellas logra competir en los Juegos Olímpicos de 2016 en Brasil. Esto sucedió en realidad, ya buscando, digamos, la historia real. Vuelve a competir ella en Tokio como parte de este equipo de los refugiados. Pero nos permite comprender cómo la guerra civil en Siria va incrementando y cómo la población migrante o refugiada en este caso va saliendo poco a poco a medida de que las posibilidades de que pierdan la vida dentro de la revolución van incrementándose. Entonces, pues es súper interesante ver esta película. Cabe señalar que los sirios es la población más grande de personas refugiadas. Alrededor de cinco millones de sirios están fuera de su país, más otros millones que se han movido dentro de la propia Siria. Ana Lilia. Pues bastante interesante, nos vamos a llevar a esta tarea. Muchísimas gracias, Israel, por esta llamada. Él es profesor investigador de Migración y Derechos Humanos del Colegio de la Frontera Norte, egresado con doctorado de estudios en migración del Colegio de la Frontera Norte, pero también investigador invitado del continente móvil para Migra Análisis. Muchísimas gracias, Israel, nos llevamos estas tareas. El Guerrero China Downtown, Adú, Las Nadadoras Nowhere y La Purga Infinita. Muchísimas gracias y bueno, ya nada más para cerrar, estas son historias distópicas, es decir, no son reales o no están basadas en la realidad. Es Nowhere y también La Purga La Purga Infinita es la última de 2021. Yo con estas dos cerraría, les invito a verlos. Los dos nos presentan a lo mejor un panorama no real, pero que pudiera concretarse. Entonces, digamos, hay tarea para ver y seguir comprendiendo pues realmente todos los desafíos que implica la migración. Gracias.